damas y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más aquí en lucha libre sale con su servidor israel bala y que más vamos a estar reviviendo todo lo acontecido que se llevó a cabo en la arena arena todaltecas así es como tan solo estamos iniciando estamos arrancando pónganse cómodos porque nada más y menos vamos a tener un evento de principio a fin y así es como tan solo en imágenes estamos viendo esta primera lucha que vamos a tener a continuación último náhuatl y pues ahora sí que no me encuentro solo sino que también se encuentra el buen jos daniels muchísimas gracias ideal vale estamos conectados totalmente conectados con todas las personas que se encuentran alrededor de la república mexicana y en redes sociales que está conectando ya torta lucho uno de mis favoritos para porque son ídolos de gran isna y también no hernández que nos está viendo saluditos también saludo y un fuerte abrazo desde aquí desde el estudio así es como tan solo estamos arrancando con esa primera lucha ve nomás mi viejo daniels como estamos viendo que se está llevando rápidamente con este ya veo contra ya veo y creo que si el último en agua y tiene dominando muy bien a la perfección nada más y menos a uno de los luchadores que se ha convertido ídolo en la arena todaltecas el mismo black phoenix tratando interrogar llevando ahora sí con tratando castigar lo último en agua lo derriba y esa de lona oye oye ahora sí que me estoy acordando mi buen jos daniels que anteriormente habíamos visto como el black phoenix se había enfrentado contra el mismo linterna verde ahora sí que lo hemos visto más de una ocasión aquí en la arena todaltecas y esperamos que no sea la última vez que lo veamos sino que lo veamos más seguido creo que sí quiero que muchas personas en la de tonalteca está esperando a esa lucha linterna verde en contra de black phoenix máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera que sería una lucha sensacional han demostrado demasiada capacidad linterna verde y el mismo black phoenix y hoy esta noche será noche de homenaje a uno de los grandes luchadores que han marcado historia en el lado independiente de la lucha libre en guadahara así también como el mismo el roberto paz o hugo cruz así es homenaje hacia este hombre que nada más y menos por su esfuerzo por su dedicación por su constancia logró muchas cosas y ahora sí que siguen sus hijos y siguen sus hijos los que han marcado historia los que han puesto pues nada más y menos las barreras en la lucha libre vemos como último en agua está tratando de rimar tratando de imponer hacia este movimiento de lucha uno de los luchadores de categoría que ha tenido arena tonaltecas así estamos viendo mi buen jos daniels como tan solo una vez más último agua le está haciendo acribillado por el mismo black phoenix está tomando el cuello va directamente hacia las cuerdas ve como tan solo se acaba de topar contra pared le baila ve nomás le está bailando ahora sí que está tomando esas cuerdas mi buen jos daniels para poder ir directamente hacia él todo un poco de velocidad porque no lo acaba de sorprender no se lo esperaba y lo se recibe con ese enganche oye oye en esta lucha encadenado yo pienso que esta noche yo le voy a gladys night una de las mejores luchadores exóticos que ha tenido la arena tonaltecas no que pasó ojos daniels ahora sí que ahora sí que no pasa nada hay hay opiniones equivocadas pero yo le voy a flamabundo al mismo flama negra y nada más y menos cada quien apoya su favorito palanca en el antebrazo del último en agua dominando al black phoenix y creo que esto va a terminar con la palanca del último en agua creo que vamos a ver una lucha de chupetes como diría que es nadie ahí estamos viendo la primera caída muy buenos daniels vamos a poder a pasar con la siguiente caída pero hoy ya tan solo estamos iniciando muy fuerte muy fuerte las acciones abajo del cuadrilátero como la acaba de llevar directamente hacia el poste ve nomás como lo está tomando una vez más para poder pasearlo por los pasillos de la arena lo está haciendo conocer a black phoenix pero ahora sí que black phoenix ya ha estado más de una ocasión aquí ve como lo está llevando al filo del mismo cuadrilátero utilizando las cuerdas a su favor metiéndole presión ni siquiera lo deja respirar a este muchacho oye oye aquí está comentando ricardo garcía dice ese último en agua me cae re gordo que se ponga un tapabocas un tapabocas no un tapa como se llama taparrabo taparrabo está diciendo aquí en los comentarios a través de youtube si lo tiene si lo tiene ahí lo están viendo ahora sí que si no lo tuviera estuviera ah caray ahora sí que me estoy totalmente impactado ojos daniels siempre lo tiene y ahora sí no lo está cargando yo creo que sí creo que este último en agua ahora está cargando pues este taparrabos que se carga en estas luchas vemos cómo está tratando de estrangular el no la feris lleva y la variante de movimiento oye que patadas le acaba de clavar al mismo la fénix esas patadas encascadas jos daniels únicas ahí directamente en todo el rostro en todo el pecho lo está preparando al parecer la lucha es del mismo último en agua ve como tan sólo lo acaba de elevar lo acaba de dejar caer con esta sencillez se está preparando este hombre viene bastante confiado pero así que en la lucha y en todo tienes que estar muy al pendiente no vaya a pasar algo malo no voy a hacer que el destino te cambie la situación ya estamos viendo como último en agua está yendo directamente hacia mismo flag fénix lo está tomando a la máscara y ahora sí una vez más lo está paseando por la arena lo está tomando lo lleva y lo acaba de subir al cuadrilátero oye oye esa tremenda persecución que lo está llevando este mismo luchador último en agua presiona en los movimientos no lo deja salir no lo deja escapar mientras tanto vemos como los aficionados están aplaudiendo de felicidad de felicidad ahora sí que mucha felicidad por estos hombres que apoyan al último en agua hacia los mismos aficionados pero ve cómo se acabe equivocar último en agua esto está pintando muy mal para estos dos hombres que será el destino no lo sé pero ve cómo lo está llevando con estilo de casita lo prepara número 1 número 3 por parte del mismo pescadito que está impartiendo justicia esta noche y mueve la colita del pescadito de que está terminada esta caída impresionante como la fénix acaba de interrumpir y no quiere quedarte la mano un duelo requetazo entre último en agua y la fénix aquí comienza los requetazos entre ellos dos se están requeteando esto apenas está iniciando muy bonjos daniels al parecer le está sobando el pecho diciéndole que se encuentra bien ve como tan solo se está tomando el tiempo se está tomando las medidas drásticamente le acaba de impactar ese requetazo ahí en el mero pecho se toma se frota se acaricia y ahora sí que le toca el turno de black fénix le toca el mismo turno mientras tanto vemos cómo están gozando los castigos vemos ahora sí tenaz en el lujero está viendo amperaje también saludos también gladisnais garcía saludos a mi gente bonita de tonalá gracias de la disney un gran saludo también y también torta lucha saludos muchachos si tomaran fotos claro que si hay una buena foto unas muy buenas fotos al ratito al ratito la subimos ahora sí que calma calma porque las fotos de que se suben se suben y ahora sí estamos viendo cómo lo está llevando con esas tijeras con esas pinzas como era el buen jos daniels ahora sí que lo recibe con esas patadas no se lo esperaba la preparación ve como tan solo lo acaba de amagar ahí lo tiene 1 2 número 2 hay tan solo el número 2 por un momento se me da un infarto de cómo black fénix quería terminar con esta lucha vemos la adrenalina y la energía de estos hombres como están demostrando la capacidad y no se pierde la lucha entre el vagabundo y gladis night lucha encadenado una lucha sensacional que demostró la arena tonalteca la escuela de la arena tonalteca aquí vemos cómo estos luchadores están tratando de inspirar a más luchadores el vagabundo y gradis night ven nomás me van jos daniels como lo acaba de impactar con este requetazo está tomando altura sale con esa plancha cruzada lo recibe el último náhuatl se levantan una vez más ahora sí lo ha preparado lo yo con ese semi bombazo rápidamente 1 2 dice 3 ahí lo tienes ahí lo estamos viendo esta primera lucha como último náhuatl se está llevando esta victoria está llevando esta victoria último náhuatl él lo dijo yo represento muy bien la marca de hace arena tonalteca tonaltecas y vemos ahora inmediatamente lo que se viene la próxima semana tenemos moscow x fly willy banderas en contra ay caray me duelen en sus logotipos pero rayman en contra de aero extreme tendremos también luchadores de tepa kim fury y gaiden en contra de black phoenix último náhuatl triple amenaza el abuelo pequeño star y rey dante se van a enfrentar laxu y jacko gitano en contra el chaco de oros y continental así es próximamente ahí en arena tonaltecas moctezuma ciento cincuenta casino las palmas tonalas jalisco la parte en sus boletos están a tiempo al número treinta y tres treinta veintiséis quince noventa y cinco domingo veintidós de mayo a las ocho pm general ciento veinte incluyendo una cerveza ojo con esto y niños veinte oye este evento me da mala vibra desde que veo el logotipo de at ngll grandes rencillas que se han visto alrededor de la red de la república mexicana perdón alrededor de aquí de guajara jalisco hemos visto esas rencillas pero qué más vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas de la arena tonaltecas hasta tengo miedo de estar aquí en este evento de la arena tonaltecas no va a pasar algo malo porque la guerra de empresas acaba de iniciar jos daniels esto es bastante asombrosa aquí en guajara jalisco a sus alrededores pero ve como tan solo vamos a pasar con este breve resumen pasamos con este breve resumen vemos como alacra negro ya con ese tremendo hoy que el tremendo racarrana de pequeño estar uno dos su presentación después de que quedaba pelón en esa lucha y termina así esta caída así es anteriormente habíamos visto como este pequeño estar perdió su cabellera ahora sí que él se lo buscó y él mismo se condenó él mismo se condenó vemos como le pega alacra negro con toda pequeña estar y unos momentos más nos vamos a ir con la entrevista porque yo quiero entrevistar a pequeño estar porque ha llegado muy agresivo y le rebató la máscara eso no se merece claro que no ese pequeño estar ahora sí que es de un tiempo a la fecha lo hemos visto bastante rudo lo hemos visto muy muy agresivo últimamente quitando que quitando máscaras al momento de luchar y así y estamos viendo cómo le levanta los puños al aire yo creo que sí un pequeño estar que vemos que una cara de pocos amigos ha llegado más agresivo después de aquella lucha con sobredosis se ha convertido en un luchador un poquito más fuerte más fuertes declaraciones al después de esta lucha con pequeño estar y me alegro para allá ir con este pequeño estar claro que sí en unos minutos más una entrevista esta noche nos dejó todos con pequeño estar ha regresado un poco más agresivo pequeño estar de todo lo sucedido en aquella lucha de cabelleras y le remato la máscara al mismo alacra negro mira un poco mocoso no sabe con qué se está metiendo alacra me he enfrentado contigo cabrón muchas veces yo no sé qué es lo que quieres contra mí pero lo que tú quieres we oye la guerra comienza ¿no? NGLL contra antes ¿qué le gustas? yo mi casa mi casa es arena tonalá es mi casa otras arenas no me interesan creo que estamos viendo un pequeño estar muy agresivo creo que se acercan cosas muy importantes para ti en los próximos eventos de ATE ¿no? mira he estado en varios eventos como aquí en mi casa en la esperanza en otros arenas estuve en la GBL también estuve pero vean para que vean de que estamos hechos la arena con las ventas gracias gracias y ten cuidado cabrón porque también si andas con los de la GBL ahí te encargo si no pues te va a ir igual cabrón al parecer nuestro compañero el buen host Daniel se está metiendo en problemas esto se está saliendo de control de lo que hemos visto últimamente en estas semanas esta guerra de empresas que se está llevando a cabo ATE en contra de NGLL esto hasta dónde llegar a parar hasta dónde llegará a suceder qué es lo que tendrá que pasar para que frene esto que estamos viendo en Guadalajara Jalisco en este 2022 ahora sí que no lo sabremos pero bueno hoy por hoy vamos a pasar rápidamente con la siguiente lucha de esta noche pero antes que nada vamos a pasar brevemente hacia un homenaje digno y único de la arena tonaltecas y un homenaje digno y único de la arena que no están en la tierra con nosotros pero hoy se siente que están en primera fila, viéndolos en un combate. Muchos de ellos son creación del señor Huatuz, los demás lucharon para él en su arena, los demás trabajaron con el señor Roberto Paz y los formó como luchadores. Y después se creó en su servidor y promotor José Mateos y los dupliadores que están aquí sobre el cuadrilátero. Les brindamos un sencillo homenaje a estas personas que muchos del público me preguntaron que cuál fue la idea del proyecto Arena Tonaltecas, pues la idea del proyecto Arena Tonaltecas fue por el señor Hugo Cruz, por el señor Gonzalo de Cruz que también está aquí presente, que yo era aficionado desde niño de esta arena tonalá y hoy tomé la tienda de aquí, de su casa, de todos ustedes, de arena tonaltecas, para que vengan a disfrutar de un gran evento de lucha libre, de algo sano, de un deporte para sus niños, para ustedes. Por eso hoy 15 de mayo le brindamos un homenaje hasta el cielo y sé que aquí están presentes y aquí están presentes también el señor Hugo Arturo Cruz Espinosa. Un momento que está como viendo a las personas, a los luchadores, como al mismo Roberto Paz, creo que aquí empieza el momento nostálgico, el gran homenaje para esos luchadores que han marcado historia en el lado independiente de la lucha libre. Así es mi buen José Daniel, es este momento único, los homenajes son muy bonitos, lamentablemente son personas que ya no se encuentran aquí con nosotros en este mundo terrenal y están nada más y menos en la arena, en el Rin Celestial y hoy por hoy hay que disfrutar del hoy, no sabemos qué es lo que sucederá mañana, pero este bonito homenaje que se está llevando a cabo aquí en la arena tonaltecas es único y pues ahora sí que es algo de que hablar. Creo que sí, vamos a escuchar nada más y menos algunas palabras que Gladys Knight pues tiene agregado este gran homenaje a dos personas pues que han marcado historia. Buenas noches, gente de la arena tonaltecas, solamente quiero agradecerle aquí al señor José Mateo Promotor que era un niño de nueve años cuando él vio la lucha de Gladys Knight. Gracias señor Gonzalo Cruz, Hugo Cruz, porque yo por ustedes me cuidé con gente grande y hoy lo que ustedes sembraron aquí está y se lo he demostrado a la arena tonaltecas hoy en día que con cualquier que me tope estadounidense del estado que me traigan Gladys Knight sigue vigente. Gracias, arena tonaltecas y a ustedes bonito público. Buenas noches. Buenas noches, le mando atrás al personaje de Barabundo, necesito, porque quiero darles las gracias al señor Hugo Cruz, donde quiero acostar a toda la familia Cruz, porque gracias a ellos me dieron la oportunidad hace 23 años de poder cuidarme con gente como ellos, como todos ellos y conocer a gente como todos ustedes. Muchísimas gracias, hasta el cielo, un abrazo, que aquí está el Barabundo todavía. Gracias. Y así como era el señor Hugo Cruz, siempre una persona alegre que me hace recordarlo a mí desde mi infancia. Yo estoy seguro que el cielo está de pie hasta el día de hoy porque le entregamos un ángel al cielo. Y hay pastel para todos ustedes, a nombre del señor Hugo Cruz, pastel para todo el público, para todos los que quieran ahí en la parte, en el área de Barra, les van a estar compartiendo un trozo de pastel, porque no estamos tristes. Le pusimos una estrella más en el cielo y mandamos un ángel más para que nos huya desde ahí, y nos huya desde ahí, y nos huya desde ahí. ¡Gracias! ¡Gradas palabras por parte del vagabundo, el mismo Gladys Knight, que acaban de recordar a una persona, pues que noche tras noche, pues estuvieron presente en un cuadrata de lucha libre, Y que más, el show tiene que continuar Y que más, gran homenaje Se les agradecerá a esas familias Que pues nada más y menos tuvieron presente Pues al homenaje de Hugo Cruz y Roberto Paz Que traen en nuestros corazones Así es mi buen Jos Daniels Y bueno, hoy por hoy, después de este homenaje Vamos a pasar con la siguiente Antes de continuar con la siguiente lucha Recordando con este cartel Sigue lo que tenemos, este cartel Chacos de Oro Continental en contra del Axus Y Jaco Gitano, triple amenaza El abuelo Pequeño Star y Rey Dante En una lucha de triple amenaza En el final tenemos Kim Furia, Kaiden en contra de Black Fenix Y último Nahual, Raiman Aeroxin Representando a nueva generación de lucha libre En contra de Mosco X-Fly Willy Banderas Creo que aquí, este cartel me pone de nervios Israel Bala, después de lo sucedido Semana tras semana, creo que hemos visto Pues muchas interrupciones Por parte de Tonaltecas En la arena Guajara Y creo que la guerra ha comenzado Así lo digo Así es mi buen Jos Daniels Como anteriormente lo habíamos mencionado Anteriormente lo habíamos dicho Este conflicto ha empezado a crecer A crecer más y más AT en contra de NGLL Hemos tenido diferentes respuestas Y así es como tan solo la guerra Está comenzando ¿Qué es lo que sucederá? ¿Qué es lo que pasará? Lo descubriremos ese domingo 22 de mayo Y ya mejor no digo nada Y vamos a escuchar lo que dice Gladys Knight Y aquí tenemos a uno de los mejores exóticos Que ha tenido Guajara Nada más y menos Está ingresando Gladys Knight Que hoy tiene una lucha tan importante Que tendrá La lucha encadenados Y aquí llegando Flama Negra Vagabundo Bueno ya no sé ¿Cómo se llama? Flamabundo 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 Ahí está llegando Aquí al cuadrilátero Esta lucha Que se va a llevar a cabo Una lucha Encadenados Entre estos dos hombres Bueno Entre este hombre Y esta mujer O no sé ¿Cómo decirlo? Este exótico Pero ahora sí Muy buen host Daniels Que es lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? Ni siquiera Ni siquiera ha iniciado Y esto se está prendiendo Creo que sí Creo que vemos una Gladys Knight Que se está prendiendo Muy bien Se está prendiendo Gladys Knight Y creo que inmediatamente Ya quiere comenzar Con esta lucha Un saludo para BlackFenix Baranja Que nos está viendo en transmisión Yamis Yamis Dice Un saludo para mi host Saludos también Gracias por acompañarnos En la transmisión A través de YouTube Y también querido Israel Pana Tenemos comentarios Aquí en la plataforma De chat en vivo Dice nada sin menos Uruberto Martínez Dice Te amo Gladys Knight Ah caray De grandes declaraciones Ya Grandes declaraciones Pero ve Mi ojo Daniels Que esta lucha Ya está iniciando Está arrancando Así de fácil Ahí estamos viendo Que ni siquiera Le han puesto la cadena No se deja Dos casas Lo quiere tomar Ahí lo está tomando Pero El mismo Flamabundo Lo está empujando A Gladys Knight Lo está pisoteando Como si fuera una cucaracha Como si fuera un pedazo De basura El mismo Dos casas Lo interviene Le dice Le dice dame Pero no se deja Inmediatamente Veamos como Le da esa patada Le está jalando Pues la cadena Al mismo Dos casas Y vamos a ver Que va a pasar Mientras tanto Un saludo para Aldo Virazuelas Que dice Quiten la caspa La caspa de la cabellera No Pero Estamos viendo Que lo está Arrastrando Gladys Knight Está en serios Serios Aprietos Pero No se deja Poner la cadena No se deja Encadenar Ahora si Ya le están poniendo La cadena Y así es como Tan solo Esta lucha Ahora si Está iniciando Si ahora si Es oficial Esta lucha Creo que un Flavabundo Que no se dejó Pues empezar Con esta lucha Patada El mismo Flavabundo Clímax Uno Nos está viendo Un saludo señor Gracias por acompañarnos También Manuel Ortiz Nos está viendo Gracias por acompañarnos Siempre en nuestras misiones A través de lucha Luis el 11 Y también Último Nahual Saludos compañeros Que pasen una excelente noche Saludos Un fuerte abrazo Desde aquí Desde Guadalajara Jalisco Ya se la saben Muchísimas gracias Por acompañarnos A vernos A compartir A dejar su Su like Y ahora si Que vamos a continuar Con esta lucha Que se está llevando Abajo el cuadrilátero Ahora que estamos viendo Que Flavabundo Está llegando Con toda la energía Está llegando Con todo Hacia la misma Gladys Knight Gladys Knight No está teniendo Alguna oportunidad Solamente Le toca recibir golpes Está recibiendo golpes Y recordarles Que el título Que está apareciendo En pantalla Esa lucha será Al final Y lo está arrastrando Como si fuera El anillo periférico Lo está arrastrando Como si fuera Nada Y estamos viendo Como está gritando El público El público De Arena Donalteca Está apoyando Gladys Knight Hola La que está gritando Era Gladys Knight Ah ok Pero vemos inmediatamente Como Gladys Knight Está tratando De incorporarse En esta lucha Maravilla Azteca Nos está viendo También trata Oye Oye ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Dos casas No Sáquelo No Mejor al hipócrita Yo pido Que traigan Al hipócrita Es más hipócrita Que nada Vemos inmediatamente Como el Flamabundo Está tratando De castigar Este tremendo Castigo En el antebrazo Vemos como los ídolos Del Flamabundo Está diciendo Arriba Flamabundo Arriba Arriba Pero arriba Del cielo No se crean Pero ahora sí Que vamos a pasar Con estas acciones Ahora sí Me voy a José Daniel Se inicia el conteo Pero de eso No se trata Yo tengo entendido Que tiene que tocar Las cuatro esquinas O ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tocar Las cuatro esquinas Para llevarse la victoria De esta lucha Es una lucha Encadenados Es una lucha Encadenados Mientras el oponente Tiene que tocar Las cuatro esquinas Será el ganador De esta victoria Se puede llevar Media hora Hasta 40 minutos Hasta buscar esta victoria Porque Creo que están encadenados Vemos Y vemos como le ha jalado Ahí En todas las patadas En cascadas Patadas en cascadas Que acaba de recibir El mismo Flamabundo Ahí estamos viendo Gladys Knight Que está tocando Las primeras esquinas La segunda Número tres Va hacia el número cuatro Esto no se puede acabar Así de rápido Pero dos casas Se acaba de intrometer Flamabundo Acaba de sacar A la misma Gladys Knight La toma Lo está ahorcando Utilizando La misma cadena Ve nomás Como están continuando Las acciones El público El público Solamente se queda Con el ojo cuadrado Y no es Vía redor Carrucas Vamos inmediatamente Ahí estamos viendo Directamente Jostaniens Que lo está recibiendo Golpe tras golpe Y una vez más Lo está subiendo Al cuadrilátero Pero hay Ahora sí Que después De lo acontecido Después de lo que vimos Lo está tomando Jostaniens Toma la cadena Al parecer Esta lucha Esta noche Yo opino Que va a ser Para el mismo Flamabundo Yo pienso Que va a ser Para Gladys Knight Creo que tiene Que ver Otro referee Yo estoy de acuerdo Con Tortalucho No es porque me dé Tortas Ni nada de eso No, no, no Yo pienso Que Tortalucho Está comentando Tortalucho Está en línea A través del chat En vivo Dice Abusivo El Jost Casas Y creo que sí Es muy abusivo El Dos Casas Y yo me identifico Con el mismo Tortalucho Que Gladys Knight Debe de ganar Esta lucha Claro, claro Comprendo Jostaniens Ahora sí que Pues como tú lo dices Nunca te ha dado Tortas Nunca te saluda Nunca te da unos Chescos Ni las chelas Nunca, nunca pasa eso Oye, oye, oye Creo que eso ya es abusivo Pero vamos a ver Qué va a pasar Mientras tanto Vemos patadita De Gladys Knight Patada blanca Dominando bien La progresión Creo que va a tener Oye, una vez más ¿Qué pasa con dos casas? Dos casas ¿Qué es lo que está haciendo? Ese hombre Acaba de recibir Un billete Por parte de Flamabundo Ahora sí que Yo le iba a Flamabundo Pero por lo que estoy viendo Esta lucha No es limpia ¿Cuál billete? En dos casas Se había llenito de la panza Y no sé qué le hizo Pero vamos inmediatamente Vamos directamente Vamos directamente José Daniels Que lo tiene ahí En el mismo esquinero Flamabundo Hacia la misma Gladys Knight Ay, se está preparando Le está dando la oportunidad De pararse Este hombre Toma la intención De que lo separe Pero error Equivocación Tremenda equivocación Se está sepultando En sus mismas acciones Ahora sí que estamos viendo Que este hombre Se acaba de condenar El solo Toma el primero Segundo Directo Terciero ¡Y el cuarto! ¡El cuarto no! Dos casas Dos casas Se está intrometiendo Una vez más En esto Oye, oye Creo que se le ha abierto La frente a Gladys Knight Pero vemos inmediatamente Ahora qué va a pasar Vamos a ver Cómo Gladys Knight Raquetea Al mismo Flamabundo Ahí lo lleva Hasta al borde Del esquinero Vemos cómo Lo está castigando Lo está dando Esquina a esquina De costa a costa ¡Ven nomás! ¡Oh! ¡Qué castigo! Gladys Knight Ya tiene Cicatrices En la misma frente Parece una alcancía Esta alcancía Conocía como Gladys Knight Está Ahora sí Contraatacando Hacia el mismo Flamabundo Flama negra El vagabundo Está contraatacando Muy bien Llega con esas patadas En cascada Ahora sí Que es oportunidad Just Daniel Esta es la oportunidad De Gladys Knight De tocar Las cuatro esquinas Ahí estamos viendo Que va directamente Hacia la primera Toca la primera Va hacia la segunda Esto se pone interesante Tercera Te va rápidamente Pero Flamabundo Acaba de responder Justo tiempo Antes de que tocara La cuarta Oye Recordarles que Gladys Knight Pues viene Estrenando nueva piel Nueva máscara Creo que gran presentación Que acaba de venir En esta lucha La verdad Pues admiro mucho A Gladys Knight Y vemos como La estrella ahí El mismo Flamabundo Gladys Knight Está tirado en el suelo Creo que está Pidiendo que reciba El control de tres Pero se le ha olvidado Que esta es una lucha De encadenados Esta lucha Así es Es de encadenados Mis llamados Joss Daniels Ahí estamos viendo Como lo está pasando De costa a costa Se acaba de comer El esquinero Joss Daniels Ahora si Va directamente Flamabundo Uno Dos Pero ve Como se acaba De meter En su camino Iba directamente Pero topó Con pared Se topó Con la gran pared Gladys Knight Creo que Gladys Knight Al momento Se está enfrentando A dos rivales El mismo Remedy Se está enfrentando También Al mismo Flamabundo Creo que va a tener Muchas complicaciones En esta lucha Gladys Knight Vemos como está regresando Al mismo Flamabundo Y va a tratar De Pues Flamabundo Agarrarse del poste Creo que está impidiendo De que Gladys Knight No lo lleve Y lo lleva Con ese lazo Creo que aquí Flamabundo Pues se encuentra Lastimado el brazo No me voy a percar Toda la situación Se encuentra Algo lastimado Como tú lo comentas Joss Daniels Y ahora sé Que estamos viendo Que Gladys Knight Está retomando Esta lucha Ve como la acaba De impactar Con esa cachetada En todo el rostro Lo está paseando Por la arena Lo está haciendo Conocer la arena Una vez más El público Está gritando Lucha extrema Pero esta es Lucha Encadenados Y ahora sí Que Gladys Knight Le hace caso Al público Toma la primera silla Que se encuentra Su camino Pero se acaba De esconder Abajo El cuadrilátero Ahora sí Que parece Como un niño Chiquito Como si Sacara malas Calificaciones Si lo llegaran Si lo llegaran A golpear Creo que sí Pedazo de madera Si no me equivoco Creo que sí Está ingresando Una tabla Está ingresando Una silla Alex Gano Está bien En transmisión Gracias por acompañarnos En esta transmisión Ahora sí Nos está acompañando Bestia666 Gracias también Por ver En esta transmisión Gladys García Dice Gracias señor Lucho Por su apoyo También Ahora sí Que Tortas Lucho Tortas Lucho Está apoyando Hacia la misma Gladys Knight Pero pues Ahora sí Que el mismo Vagabundo El flamabundo Está teniendo Un gran apoyo Y estamos hablando Nada más Y nada menos De dos casas Yo creo que En este momento Gladys Knight Está pensando Las cosas Muy seriamente Cómo va a tratar De pues Acabar con estos Dos rivales Con dos casas Pero mira nomás Madre mía Ve nomás José Es como la acaba De impactar Directamente Esa cama Del dolor Que le acaba De preparar Ahora sí Es la oportunidad Flamabundo Es El que se va A llevar Esta lucha Pero no Ha que cantar La victoria No ha que gritarla Ve como se está Levantando Una vez más Gladys Knight Ve como tan solo Tuvo el tiempo exacto Pero flamabundo Por estar confiado Decidió ir lento Ir lento Inmediatamente Con esa patada Acá de rival Un saludo Para Isabel Cruz García Que nos está viendo En transmisión Gracias por acompañarnos Seguimos en el chat En vivo Ayúdanos a comentar En qué lugar De la República Mexicana Usted nos está viendo Comente Desde qué lugar De la República Mexicana Usted Nos está viendo Aquí Es muy interesante Escuchar los comentarios De personas De diferentes lugares Así es Así es Ayúdanos también A compartir A dejar su like Ya se la saben Aquí en Lucha Aquí en Lucha Libre Celgonce Traemos lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Y ahí estamos viendo Cómo se está preparando Pero Hay que recordarlas El mismo Flamabundo Al parecer Se le olvida Como que Como que se le escapa La idea De que es Tocar las cuatro esquinas Se le va la avioneta Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo Flamabundo Busca el contenido Dos Y el tercero Lo va a conseguir Creo que Aquí lo acaba De interactuar Con ese golpe Gugri Dice Mándale saludos A mi señora Londra Que se va a rifar Con la cena Y con una sonrisa De ¿A quién? Perdón No le logré Escuchar A mi señora Ah Ok Ok A rifar Con la cena Ahora sí que Un saludo Un fuerte abrazo Para Londra Que nos está viendo En pantalla Ahora sí que Qué bueno Que la cena Le quede Muy buena Y que nos invite Es más Que nos digan Qué están haciendo De comer Que nos digan Si está quizá Yo voy Sí creo que sí Y vamos inmediatamente A ver cómo El vagabundo Está tratando De buscar Algo más Y no lo encuentra No lo encuentra Y lo golpea Lo esquiva Lo esquiva Oh qué raquetazo Que le acaba de dar Cuidado con el de la cámara Nosotros lo pagamos Y lo está llevando Oye ¿Qué será? Lo están sacando Hacia afuera De la arena Tonaltecas Lo está sacando De la arena Esto no lo puedo creer Josaniens Ahora sí que la lucha Está subiendo de nivel La lucha está Afuera De la misma arena Ahora sí que se está Preparando con la silla Flamabundo Va directamente Caminando Para el fraccionamiento Lo acaba de impactar Con esa silla Justamente ahí En todo el rostro Ahora sí Mi viejo Josaniens Una vez más Como te lo había comentado Esta lucha está Subiendo de intensidad Después de lo acontecido Ahora sí que van Una vez más Adentro de la arena Oye oye Y aficionados Que están afuera Con palomitas Se me antojó Y toda la cosa Pero vamos Inmediatamente Casi le pegaron A mi moto Que se encuentra Afuera de la arena Pero ahora sí Hemos regresado Dentro de la arena Tornotecas Juan Antonio Heredia El chiquilín Dice saludos Del Estado de México Su amigo El chiquilín El referee Un saludo Un fuerte abrazo Desde aquí De Lucha Libre Se le conoce Perdón Para el mismo chiquilín También tenemos A Hugo Gor 3 Gracias por acompañarnos Y Guri Dice Gracias Una sonrecita No de nada De nada De nada Pero ahora sí Vamos a pasar Con esta lucha Encadenados Que hemos visto Ya diferentes acciones Hemos visto Ya diferentes cosas Con sillas Con pedazos de madera Lucha Fuera de la arena Pero esto va a continuar Juz Daniels Preparándose Ve como la acaba de llevar Con ese suplex Que tremendo suplex Que lo acaba de llevar Hacia esa tabla Guri Dan dice Saludos desde Tijuana Uff Con lentes Ahora sí Saludos Ahora sí que un saludito Desde aquí De Guadalajara Jalisco Desde mi bello Tapatío Desde aquí De Guadalajara Pero ve Como tan solo Me van Juz Daniels Se va a poner Lo bueno Va a empezar A tocar las esquinas Toca la primera Va tranquilamente Gladys Knight Toca la segunda Se está confiando Gladys Knight Se está confiando mucho Toma tiempo No reacciona Le acaban de pegar Y lo acaba de hacer Reaccionar Ya reaccionó Y lo reaccionó Muy bien Vamos a ver Primero Primero Y viene por el segundo Muy tranquilo Muy tranquilo Número dos Número tres Pero ve Como le acaba de meter La misma cadena Entre las piernas Así es como logra Derribarlo Y Gladys Knight Se está levantando Una vez más De lo acontecido Oye aquí está comentando Tortalucho Cuando quiera Se vienen al negocio Uff Oh ahora si que Ahora si que Esa invitación Es nueva para mi Juz Ah pero ve Como tan solo Dos casas Dos casas No puede ser Ese dos casas Como siempre Metiéndose En donde nadie le llama Ve como Al parecer La justicia Se está haciendo presente Yo aplaudo por eso El carne Existe Si señor Eso es todo Por intrometido Ese señor Que bueno Por intrometido Lo merece Número Cuatro Cuatro Si Pero si tocó Si tocó Tocó los cuatro esquineros Pero no hay refri Y aquí está llegando Pues el escopeta Escopeta está llegando aquí Al mismo cuadrilátero Al parecer no fue Esto Me quedó inédito Me quedó sin palabras Al parecer esto no fue justo Y aquí le acaba de pegar Con esa cadena Como que si fuera una manopla Lo acaba de dejar bloqueado El tercero Y el Cuarto El cuarto Si tocó Si Si tocó Si Ahí lo estamos viendo Gladys Knight Se está llevando la victoria De esta noche Ahí estamos viendo Como Gladys Knight No se enfrentó Contra un luchador O bueno Mejor dicho No se enfrentó Con una persona Sino que fueron con dos Porque dos casas Todo el tiempo Se estuvo intrometiendo En esta lucha Si creo que si fue Por intrometido Se merece ese golpe De la misma Gladys Knight Y creo que Gladys Knight Utilizó como una manopla Para castigar Al mismo vagabundo Y así es como se va La victoria de esta noche O CityStream Dice Saludos del Estado de México Muy pronto El bizarro Estay Dará de que hablar En la arena Atención 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 Lo que está diciendo Pongan mucha atención Con ese comentario Ahora si que estaremos Esperando que llegue ese día Estaremos muy al pendiente De todas las noticias Y pues lo haremos A ver aquí En Lucha Libre Salgonze Si creo que si Daremos a conocer La verdad Fue una excelente lucha Le voy a decir A Gladys Knight Muchas felicidades Por esta lucha La neta La verdad Fue una de las mejores Que yo Se me hicieron favoritas En esta lucha Vamos a escuchar No, no pudieron Duglar de Nike Eres tú Hijos casas Máscaras 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 Tú no Es el tramo No vale esto Es el tramo Venga Aquí la gente Lo que pida Si es máscaras Vámonos Por las máscaras Ponguelos Máscaras 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 ¿Dónde está A tu viejo A tu vieja A tu vieja Que no sea culero Máscaras 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 Se ve, se ve a que todos ustedes ya van a la chiva a todos los numerosos. ¡Las chivas humanas! ¡Muy bien que están! Por favor, ese señor que supuestamente es el patrocinador de la lucha. ¡Para Lucho! ¡Para Lucho! ¡Filancio! ¡Dalín! 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 ¡Muy bien que se te preocupa! ¡Para Lucho! ¡Para Lucho! ¡Vámonos jugando la tabriera de dos contra la tabriera de este señor! ¡Ven! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¿Qué dice el público? ¡La tabriera de dos con la tabriera de lucha! ¡Mira vagabundo! ¡Copia! ¡Copia de vagabundo! ¡Te ves una cosa! ¡Pueso! 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 ¡Hagabundo y coches a casa! ¡Solamente una cosa! Para el patrocinador total lucha ustedes tragan cureros buenos cada ocho días. Pero no, si el señor patrocinador me apoya, me apoya y está en casa con Alá, no sé qué tiene el señor. Súbase, señor. Ahí está. Le pierdo el mandillo y súbase. ¡Lucha! 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 No entienden español, esos gentes. ¡No paren el señor! ¡Lupia! 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 ¡Feliz al público! ¡Que se jueguen las cabelleras! ¡Lucha contra las dos casas de Oro! ¡Venta! ¡Lucha! ¡Lupia! 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 Ahora tienes que hacer arriba de un ring. ¡No sabes luchar! No saben ni siquiera qué es eso No saben qué es eso Porque la fraca te emociona Pásenmelo culero Déjamelo a mí solo Pásenmelo culero Lucho no sabe luchar No sabe luchar Pero es de casa Y vamos haciendo algo atractivo Nos vamos a partir la madre del vagabundo y yo Y quien pierda se pierda los ojos Tú eres seco de vagabundo y lucho que conmigo ¡Vamos lucho! ¡Vamos lucho! ¡Vamos lucho! ¡Vamos lucho! ¿Quiénes miedo, culo? ¿Quiénes miedo, puso? ¿Qué dice? ¡Culo! ¡Culo! ¡Qué es lo que le digo! Mira, güey, se me atropea el pudo donde quieres baño. Yo sé, señor, yo no sé qué me llame para estar aquí. Con su patecito de tantas, venden mucho mejoras en el gastro. Sólo que, mi padre dijese lo suyo, que es vender tantas. ¿Qué? ¿Y tú y yo? ¿Quiénes es madre, culero? ¿Quiénes es la madre, culero? No estoy como, espérate. Vámonos, culero, pues. ¡Tiempo! 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 Ya te lo mostré. Recomundan ello. ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, 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 f ¡Gracias! Fuerte declaración, espero haber sucedido Pero vamos con Amperange que ha comenzado con esta lucha Y vamos a ver que va a pasar con esta lucha de 2 contra 2 Así es como tan solo estamos llegando a la lucha super estelar de esta noche Mi buen Joss Daniels Estamos viendo como están ingresando al mismo cuadrilátero Estamos viendo las entradas Y pues ahora si que mi buen Joss Daniels Ven nomás Aquí está ingresando Maravilla Azteca Este luchador que viene desde la arena Jalisco Que viene debutando aquí en la arena Donaltecas Y no podía faltar también Rey Dante, uno de los luchadores Promesa grande aquí en la arena Donaltecas Y pues nada más y menos Falta el luchador del barrio El luchador que se está Ahora si que lugar que llega Es ídolo de ídolos El mismo Willy Banderas El hombre que le gritó el campeonato Al mismo Caníbal En parte que fue uno de los grandes éxitos También así como los guanatos Pero ve mi buen Joss Daniels Como tan solo estamos arrancando ya con esta lucha super estelar Ah estamos viendo Maravilla Azteca Que va directamente Hacia el mismo Rey Dante Lo está pasando con ese desliz de espaldas Lo está temando con ese torniquete Directamente estilo de pistola Que le está aplicando Ahora si que esta lucha está iniciando Con este llaveo contra llaveo Aquí tenemos a Francisco Javier Muñoz Ya las que no saben la transmisión A través del chat en vivo Damian Black Dynamo Samurai Black Luchador Indy Y Torta el lucha Dice la cabellera más codiciada La de Lucho Ah caray Ahora si que ni yo sabía Pero ahora si Joss Daniels Estamos viendo como Estamos viendo como Rey Dante está utilizando La misma presión Está utilizando su cuerpo Para poder castigarlo A Maravilla Azteca Ahora si que Maravilla Azteca Se acaba de liberar de esta combinación Lo está sorprendiendo con ese enganche Lo lleva al centro del cuadrilátero Responde Rey Dante Muy bien Muy bien esa respuesta Este joven talento Rey Dante Quiere impresionar A uno de los luchadores Que en su momento Ha enfrentado Maravilla Azteca En su momento Contra Fixman Junior Fue una excelente lucha Mano a mano Pero vamos a ver Que va a pasar Mientras tanto Maravilla Azteca Acaba de derribar Ahí no Rey Dante Lo lleva a la lona Busca inmediatamente Patadas en cascada Directamente en la cara Esas patadas en cascada Que lo acaban de sacar de órbita A Rey Dante Ahí estamos viendo Que lo está levantando Lo está poniendo de pie Para poder llevarlo A sí mismo Hacia las cuerdas Lo recibe con esas patadas Una vez más Tremendas patadas Del mismo Maravilla Azteca Hacia el mismo Rey Dante Lo acaba de sacar Sin colación Pero viene Willy Banderas El luchador del barrio Va a enfrentar A uno de los luchadores Que ha tenido Gran dinastía El mismo Amperaje Está ingresando En esta lucha Pero vamos a ver Inmediatamente Que va a pasar Entre Amperaje Y el mismo Willy Banderas Así es Tan solo Como están aplaudiendo Estos dos hombres Estamos arrancando Rápidamente Willy Banderas Osa Enfrente Amperaje Amperaje Va directamente Hacia las cuerdas Empiezan A llevar Con ese juego De cuerdas Va Como lo está llevando Con esa marometa Rápidamente Willy Banderas Lo impulsa Amperaje Lo está llevando Escalerita al cielo Lo lleva con ese enganche Sorpresa Se pone de pie Willy Banderas Ya con esas patadas En cascada Pero Willy Banderas Le está demostrando De que está hecho Vemos a un Willy Banderas Que ha tratado De encarar Un poco Al mismo Amperaje Vamos inmediatamente El ingreso Pero dice Permítame Yo quiero enfrentar Al mismo Amperaje Creo que Banderas Le está diciendo Que tiene pues Un pasado glorioso Un pasado de rivalidad Con el mismo Amperaje Vemos como se encaran Esto parece Que Willy Banderas Quiere enfrentar Al de la familia Pues de la dinastía Ustedes conocen Quien es parte de la dinastía No lo vamos a mencionar Creo que los oficianos Lo conocen Vemos como Amperaje Brinca por encima De su oponente Vemos como ¿Qué pasó? Abra el camino Con esa patada Rey Dante Vea como tan solo Rey Dante Toma la oportunidad Lo empuja Lo recibe con esa patada Esa lucha Al parecer Se está saliendo De control Ahora si Que lo lleva El esquinero Lo está preparando Diferentes imágenes El camarógrafo Ni siquiera Logra ver A que lugar grabar Creo que si Parece que nuestro camarógrafo Va dando un poquito Broncudo Pero vamos a ver Como lo lleva Con ese tremendo codazo Banderas Hacia el mismo Maravilla Azteca Pero vamos a ver Que va a pasar Lo está preparando Ahí el esquinero La estrangulación Del mismo Willy Banderas Hacia Maravilla Azteca Ahí lo está Impulsando Le está metiendo Presión Willy Banderas Se encuentra Ahí tomando Al mismo Maravilla Azteca Ve como tan solo Le está abriendo Al compás Le está metiendo Presión Hasta la misma Pierna Le está preguntando Que si se rinde No se rinde Maravilla Azteca Está teniendo Una buena resistencia Ante los castigos De Willy Banderas Rey Dante Está ingresando Al cuadrilátero Ahora sí Para ayudarle Para poder someterlo Para poder así Castigarlo Y ahora sí Josdani Estamos viendo Que Dos Casas Es una vez más El que está impartiendo Justicia No, no, no Yo pienso que se debe De traer al mío Rufián de Oro Uno de los mejores Lo sigo diciendo Es más Le pongo un altar Lo que sea Un Oaxo Un 7-11 Es más Para que estén más cerca De mí Un Famas de Guadajara Ah, caray Josdani Ahora sí Que alabas Al mismo Rufián de Oro Ahora sí Que este hombre Se ha ganado Los méritos Se está acabando Esta caída Lo está posicionando Josdani Ve como tan solo Willy Banderas Llevaba al mismo Amperaje Con ese estilo De bomberos Lo tienen Número uno Número dos Número tres Solamente Es así Se acaba Con esta caída El mismo Rey Dante Y Banderas Se lleva Esta caída De esta lucha Se está preparando Viene Y vamos a pasar Con la siguiente caída Pero ve nomás La segunda caída Está pasando Muy rápido Las acciones Abajo El cuadrilátero Vemos como Rey Dante Está tratando De humillar Ahora los grandes Luchadores Estelaristas En el Arena Jalisco Está tratando De castigar Rey Dante Patadita Para que se entretenga Un poquito Maravilla Seca Le suena Esa botella De cerveza ¿Qué te pasa Rey Dante? La cerveza Desagrada Ahí estamos Viendo Como les Acaba de impactar Brutalmente José Daniels También Hace unos instantes Como tan solo El mismo dueño De la arena A T José Mateo Solamente vea La lucha Bastante callado ¿Qué es lo que Estará tramando Ese hombre? ¿Qué es lo que Estará pensando? No lo sé No lo sé José Daniels Esto que ha sucedido En estas últimas semanas Deja mucho de que hablar ¿Qué es lo que Estará pensando Este hombre? Oye 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 Creo que Desde la primera lucha Hasta la lucha estelar Que hemos comenzado Te lo voy a jurar Israel Tenía miedo Que a lo mejor Pasara algo Que nueva generación De lucha libre Se presentara aquí Después de las amenazas Que han pasado Después de aquellas Entrevistas Hemos tocado también También el punto débil También hacia nosotros La verdad Yo ya no digo nada ¿A quién le voy? Creo que eso Se lo dejamos A los aficionados Hashtags Que sea AT O también Hashtags Que sea Pues NGL Ahora sí ¿A quién le van? Hacia la misma AT o NGL Pues nosotros Ahora sí Que como medio Solamente somos Un vínculo Para que ustedes Puedan conocer De los eventos De aquí De Guadalajara Jalisco A sus alrededores Y esto hoy en día Se ha estado hablando Muy pero muy bien Se ha estado hablando Mucho mejor dicho Pero vamos a continuar Con esta lucha Ve nomás Con esta plancha Cruzada Recibe a Willy Banderas Las reacciones Directamente Willy va hacia el mismo Esquinero Se prepara Equivocación total Equivocación total Vemos como la buena Combinación De Maravilla Azteca Y el mismo Oye que silla Se va a impactar Ve como acaba De utilizar esa silla Impactándolo brutalmente Hacia el mismo Rey Dante Se está preparando Se está preparando Aperaje Le está metiendo presión Al cuello Asfixiándolo Paseándolo Por la arena Lo está tomando Como si fuera Un juguete Como si fuera Un saco de basura Y ahora si Utiliza el poste Para meterle presión Castigándolo Pues que ya le pongan En la bota Que soy Woody O que sea El nombre Del dueño Pero vamos a ver Como inmediatamente Está tratando De golpear No soy juguete Le vuelve a golpear Aperaje Tremenda Filomena Que lo conezca El mismo Amperaje Al mismo Rey Dante Y bueno Mi buen Josdanes Como tan solo Están pasando Con estas acciones Lo está subiendo Una vez más Arriba El cuadrilátero Y ahora si Que lo recibe Con esa Filomena Amperaje Tiene la ventaja En esta lucha Como tan solo Va directamente Hacia el mismo Rey Dante Y aquí dice Alberto Ramírez De Alejandro Saludos a William Andera Que próximamente Lo veremos El 22 de mayo Claro que si Va a estar ahí Veamos con los Raquetazos Como nos está impactando De abajo y arriba El cuadrilátero Tremendas Consecuencias Que estamos viendo Creo que Diferentes lugares De lucha Amperaje En contra del Rey Dante Ahora si Muy bien Josdanes Como el público Se está asombrando Por esta lucha Se está preparando Se viene a lo bueno Amperaje Está utilizando Toda la fuerza Lo está sometiendo Al parecer Se quiere meter Con la misma Máscara De Rey Dante Maravilla Azteca Que ha tenido Muy sacrificado Al mismo Willy Banderas Lo está paseando Por la arena Lo está llevando De lado a lado Y no le tiene Ninguna piedad Ninguna compasión No le tiene Ninguna piedad Porque sabemos Que eso Ha tenido Una gran rivalidad Vemos como lo lleva Con patada blanca Tomina bien La perfección Maravilla Azteca Está buscando Algo más Y son esos Tremendos rodillazos Me recuerda El toro blanco Rush Tremenda seña Firma final Para este luchador Uno Dos Y le dolerá Más de tres Ahora si Número tres Esta lucha Pero en esa caída Se está finalizando Pero espera Aún no se acaba Obviamente necesitamos Si se rinde O a dos de tres caídas El mismo Rey Dante Lo está pasando Con ese juego De cuerdas Lo levanta Lo lleva Al centro Del cuadrilátero Y ahora si Camperaje Lo quiere culminar Con un castigo Lo está tratando de castigar Oye nomás Ese cangrejo Que está haciendo Dominio Esas alas De ángel Buen variante Que acaba de hacer El mismo Camperaje Y así termina Con la segunda caída De esta lucha Segunda Segunda Caída Y estas acciones Acaban de emparejar Vamos a pasar Con la tercera Y última caída Ahora si Que estamos viendo Como se acaba De topar con pared Amperaje Está tomando impulso Va directamente Rey Dante Con esas tijeras Sacándolo Con el cuadrilátero Y al parecer El público Se está encendiendo Se está encendiendo El público Vamos a ver Que va a pasar Maravilla Azteca Está buscando bronca Lo amarra ahí Con ese candado Lo lleva Le abre el camino Brinca Ahora si Que agilidad De Maravilla Azteca Como su oponente Lo acaba de amarrar Vemos como lo trata De engañar Como lo lleva Con esas pinzas De la lona Directamente Con esas pinzas Se está tomando impulso Maravilla Azteca Willy Banderas Lo acaba de frenar Le dice Wow 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 Tranquilo Tranquilo Take care Dice my friend Ahora si Ahora si Que le está tomando Una vez más Willy Banderas Se ven los rostros Se ven las máscaras Willy Banderas Azteca Tan solo está Iniciando Con esa Orquesta De aplausos Tan única Tan indiferente Del mismo Willy Banderas Ve como se acaba De frenar Utiliza las cuerdas Esas patadas En cascada Y ahora si Que le está demostrando La escuela Que tiene Willy Banderas Le está demostrando La escuela Que tiene El estilo Strong's time Vamos con el raquetazo Lo lleva de costa a costa Esquina a esquina Toma el balance De esa lucha Ve nomás Toma muy bien El dominio Oye Que costelazo Que lo acaba De llevar Con ese enganche Ve como se está Levantando Una vez más Willy Banderas Lo sorprende Con esas patadas Una vez más Ahora si Willy Banderas El mismo Willy 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 Banderas Se prepara Porque va Venir Amperaje Acaba de ingresar El mismo amperaje Este hombre Que le gusta la electricidad Trata de arribar a su oponente Abre el camino El mismo Banderas Brinca por encima De su oponente Oye Que túnel Vemos como lo lleva Banderas se equivocó Creo que no encuentra Su oponente Creo que ahí lo lleva Con ese tremendo enganche De espalda a espalda Creo que El mismo amperaje Está celebrando mucho Porque en cualquier momento Banderas Se está tratando De llevar Dominio Con esas tremendas Tijeras de la lona Se acaba de descuidar Willy Banderas Así es como tan solo Lo acabamos de ver Que salió el cuadrilátero Al parecer amperaje Se está preparando Se siente dueño De la misma arena Tonaltecas Se prepara Y ahora sí que Si la quiere Que la compre Ahora sí que está Ahí está José Mateos Que pregunte Pero Rey Dante Va directamente Con esa patada En el estómago Lo está preparando Ahí en el centro Del cuadrilátero Y ahora sí que Tiene espalda plana Número uno Número dos Y nada Porque Maravilla Azteca Acaba de ingresar Justo a tiempo Maravilla Azteca Acaba de Tratar de impedir El contrao de tres Vamos a ver Como los aficionados Están gritando Idolatrando Maravilla Azteca Ahí lo lleva Con estilo de bomberos Lo tiene preparado Tremenda Hot Slip Lo mandó a dormir Y ahora sí Vamos a ver Como lo tiene ahí Con el contrao Tres, uno, dos Bandera Le pone las tenazas En la espalda Willy Bandera Se ingresó Justo a tiempo Lo derriba Lo está preparando Al parecer Lo va a castigar Ve como tan solo Se está posicionando Mi buen José Daniels Se posiciona Ahí lo tiene Con ese tremendo nudo Vamos a ver Como lo está tratando Llevar Pero Amperaje Impide el momento Necesario De banderas Mi buen José Daniels Estamos viendo Como Amperaje Se está metiendo En esta lucha Ahora sí Que lo acaba de conectar Con esa patada Inesperada Para mí Ve como inicia El conteo Número uno Número dos Lo acaba de frenar Rey Dante Eso no está permitido Él tenía que continuar El mío Rey Dante Vamos a ver Como ha impedido Vamos a ver A dónde va a llevar A dónde vamos a parar Como dice la canción Vamos a ver Como lo lleva Entre las cuerdas Tremendas patadas voladoras Lo impacta ahí Y Amperaje va a volar Va a volar El mío Amperaje Se prepara para volar Pero mira Atención Ve como tan solo Está apuntando Y dispara Sale entre segunda Y tercera Se ha llevado El mío Rey Dante Cuidadito Maravilla Azteca Va a volar Pero cuidadito Será encontrado Con una pesadilla El luchador del barrio Se encuentra detrás de él Y no es Freddy Si no es el mío Banderas Vamos a ver Aquí Willy Banderas Ve como tan solo Está diciendo Que lo acaba de culminar Lo acaba de llevar A su perdición Y Willy Banderas Levanta esas manos Al cielo En símbolo de victoria Ahí vemos ahora Así como Willy Banderas Así con la nueva promesa De lucha de Red En Tonatecas Rey Dante Se lleva la victoria Primera vez Que Rey Dante Lo vemos en una lucha Superestelar Y así es como Se lleva la victoria Ante Maravilla Azteca Y Amperaje Y ahí vemos las señas Del mío Maravilla Azteca Que quiere el campeonato Que había ganado Y creo que esto Se ha llegado a lo personal Willy Banderas Un poco intenso Hacia el mío Maravilla Azteca Pero vamos a escuchar Oye, oye Que pasa, ya finalizó esto Esto ya ha finalizado Pero Maravilla Azteca Al parecer Es como si tuvieran problemas Allá abajo del ring Oye, oye Sí, claro que sí Parece que esto El Rey Dante Quiere impedir Esto se va Llamar a cabo Algo extra Sobre el ring Al parecer No sé si el mismo Willy Banderas O Maravilla Azteca Están pidiendo una Una caída más Pero ahora sí Que no logramos escuchar De qué es lo que están hablando No hay clemencia No hay clemencia Entre ellos parece Que están recordando Viejas rencillas Desde cuando estaban Los Banatos Pro Y Maravilla Azteca Con los Sky Boys Creo que hoy Vamos a ver Como Maravilla Azteca Está retando Por ese campeonato Que recientemente Le quitaba Aquí en la ciudad La oportunidad De ir por ese campeonato Pero al parecer Willy Banderas No se la quiere dar No se la quiere dar Y vemos que Hay dos personas San Peraje Maravilla Azteca Que parece que le está luciendo Vamos a escuchar Maravilla Azteca Te doy la oportunidad Te doy la oportunidad Te doy la oportunidad A Maravilla Tú sabes Tú sabes Que tú no podemos No podemos estar Ni siquiera Cinco minutos Y que nos estemos Moriendo Estamos agarrando Así que vamos a Nos están de cuenta Pasando de un bravo Vamos a mostrarle Quien es Con qué Te muestran Aquí está el campeonato ¡Vamos Maravilla! ¿Qué dice el público? ¿Qué dice Maravilla Azteca? ¡Sí! ¡Buenos verdades! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya es tiempo! Que nos partamos La madre Tú y yo No hace falta Ya ¿Y qué mejor Por ese campeonato? Si eres el digno campeón ¡Acepta el reto cabrón! ¡Ándale! ¡Senta fuego! Ahí está El campeonato Só para esconderse Y aquí güey Ante todo Nos pongo güey Contra el pida La fecha ni quieran güey ¡Eso! ¡Pero dice Maravilla Azteca! ¡Que está aquí ¡Me la conozco! ¡Para vida! ¡Para vida! ¡Para vida! Escucha cabrón La gente lo pide Quiere una lucha de calidad ¡Vamos a darlo! ¡Acepta el culo! ¡Tú y yo cabrón! ¡Eso fue el cabrón! ¡Para vida! ¡Para vida! ¡Para vida! ¡Para vida! El promotor Nos bate Y tú y yo aquí va a ser muy diferente de luchar en parejas cuando quieras intentar levantar algo lo voy a entender ¿Qué dice el público por el campeonato Winnie contra Maravillas? ¿Sí o no? Pues hay que pagar una vez a Winnie para escoger este campeonato Winnie contra Maravillas, ¿sí o no? ¿La siguiente semana, güey? ¡Conlo, ropa, güey, no, güey! Y así despide el público de la arena bonantica, San Perante y Maravillas Tica Gracias, nos vemos en Cristo Domino Oye, mi viejo Daniels, ahora sí que hemos visto como tan solo Maravillas Tica ha estado retando a Willy Banderas por ese mismo campeonato campeonato que anteriormente se lo llegó a arrebatar al mismo Caníbal Junior pero ahora sí que vamos a pasar directamente hacia una entrevista después de esta lucha y bueno, ahora sí que vamos a guardar silencio Maravillas Tica, al parecer vemos que se hace la noche de retos con Willy Banderas por ese campeonato que tiene en su cintura, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches Primero que nada, gracias por el espacio, brother Así es, Willy y yo no cabemos en un puto ring no podemos estar juntos él y yo ya tenemos problemas desde hace rato en la arena Jalisco ahora nos volvemos a topar aquí, en la arena Tonaltecas y lo reté por su cinturón, ¿no? porque al final de cuentas los cinturones son para exponerse no para traerlos de pinche adorno así es de que, vean, vamos a ver de qué está hecho Willy Banderas que más, un reto por el campeonato que estoy hecho, pura pinche calidad, cabrón vamos a ver, cabrón, vamos a ver, cabrón vamos a ver, cabrón, a ver, no es cierto lo único que estuviste es despidiendo, güey, llorando por una fecha, güey por una lucha por el campeonato y lo tuviste, cabrón y dices, ¿qué? demuestra, güey, que te vas a demostrar, güey te lo voy a demostrar, cabrón, de qué estoy hecho y ese pinche campeonato va a caer aquí, güey dura, cabrón, así de aquí aquí te lo voy a demostrar, cabrón, vas a ver parece que esto se ha llegado a lo más personal, ¿no? te vuelves a encontrar con él ahora en esta Arena Tonaltecas que llegas por primera vez, ¿no? así es, así es primera vez aquí en la Arena Tonaltecas y ya con nuevos retos, ¿no? contra Willy Banderas y vamos a ver de qué está hecho y le voy a demostrar quién es Maravillas Teca muchísimas gracias, ¿no? tus palabras gracias por el espacio y un saludo a toda la banda gracias palabras, declaraciones bastante fuertes y ahora sí que hemos llegado a la final al final de esta transmisión muchísimas gracias por estar aquí cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye bye Gracias.